Canela, Canela Hola, hola chica Hola guapa, chica, ven toma Ven, toma, toma, ven, toma Hola preciosa, hola ¿Qué pasa? Buenos días, buenos días Ven, toma, toma, ven ¿Quieres una chuche? Muy bien Ay, qué guapa, ay, qué guapa Ay, qué guapa, ay, qué guapa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, vamos ¡Suscríbete!